El Cártel del Gol, platícamelo todo, ¿qué es esto del Cártel del Gol, Paco? Gracias Roberto, no, 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 al contrario, aquí estoy aprendiendo de las editoriales de un máster como como su merced, mi querido Roberto Díaz Guerrero ¿Qué es el Cártel del Gol? Bueno, todo sale de un reportaje publicado en el portal Quintana Roo MX que es un portal el cual dirige Ibrahim Amir Ibrahim Amir es quien en un programa con Denise Merker revela este presunto arreglo entre el uruguayo Gustavo Matosas y Fernando Pavón que termina en la salida de Gustavo Matosas del cuadro del Atlético San Luis hablamos de hace unos meses en donde la directiva del Atlético de San Luis que son los dueños además del Atlético de Madrid dicen no podemos tener como director técnico que nos represente a un tipo que está envuelto en presuntos negocios turbios ¿Cuáles son estos negocios turbios, Roberto, amigos? Inflar el costo de los jugadores, contratar jugadores, servir como promotores como jueces y parte, Roberto, del negocio del fútbol lo que se publica en el Quintana Roo MX es que es una organización bien estructurada que busca inflar el costo de los futbolistas esto es en términos concretos, Roberto, lo que define Amir como el cártel del gol Ok, entonces tiene origen en la publicación de este... ¿Qué es un periódico, un semanario, un portal? ¿Qué es Paco? ¿Quintana Roo MX? Un portal digital, de hecho por ahí Alan tiene ya el link seguramente lo publicará en los comentarios para darle crédito a Amir que es el periodista que hace toda esta recopilación y que además, Roberto, es un reportaje que incluye a gente como el Fantasma Suárez de Televisa a Marco de Récord, a Marco Coronel y este es más o menos el organigrama que presenta el cártel del gol lo vemos en la pantalla para la gente que amablemente nos sigue en redes sociales está a la cabeza Greg Taylor que es el líder de una empresa llamada ProManage de ProManager, de manejo de jugadores y en donde presuntamente, Roberto, amigos, estarían involucrados técnicos de la prosapia, de la jerarquía, de la calidad de Miguel Herrera Paco Palencia, el Chepo de la Torre, Antonio Mohamed y Héctor Hugo Eugui ya hace algunos días, Miguel Herrera ante ESPN se desmarcó y dijo que él ni conoce a Greg Taylor en algún momento lo vio sin embargo, porque al final de cuentas, Roberto cuando se salen a la luz este tipo de publicaciones habrá gente que las confirme y habrá gente que las desestime en este caso, Miguel Herrera dice yo no tengo nada que ver yo ni lo conozco, lo he visto un par de veces sin embargo, Sergio Bueno técnico también mexicano del Balompié Azteca en una entrevista para JC Medios es una empresa de Jalisco con David Medrano reconocido periodista deportivo también, Roberto Sergio Bueno dice esto sí existe y a mí muchas veces me han contactado ¿qué tienen que ver los técnicos, Roberto? bueno, pues tiene que ver con que ellos pidan o no a determinados jugadores ¿cómo funciona el cártel del gol? el cártel del gol tiene en su poder es dueño de la carta de determinado número de jugadores, Roberto ok y entonces se acercan a los técnicos y les dicen tenemos a fulano, a mengano y a perengano solicítalo pídelo entonces ellos compran la carta de estos jugadores en cinco pesos, Roberto y al equipo al que tú me digas se lo venden en diez ¿qué pasa con los otros cinco? se lo reparten presuntamente entre promotores esta organización que lidera Greg Taylor y los técnicos constantemente, Roberto hay trascendidos que pues ni se confirman ni se niegan en donde algunos técnicos pedirían dinero por alinear a los jugadores sobre todo en el seno del equipo de rayados ha salido eso en algún momento acá en Querétaro también Querétaro tiene un papel fundamental en todo esto, Roberto ¿por qué? porque el equipo de Querétaro ha tenido históricamente varios dueños y a manera de de broma lo hemos platicado acá, Roberto cómo hacen con la plaza de Querétaro lo que quieren y cómo se trata de una escuadra que no tiene identidad Petricevic que que fue dueño de los gallos hace ya muchos años recientemente dijo que él sabía que Gustavo Matosas hacía este tipo de negociaciones y que por eso lo corrió tal como lo corrieron del Atlético de San Luis Querétaro además Roberto Amigos está vinculado actualmente directamente con Greg Taylor cuando Grupo Caliente vende al equipo de Querétaro el nombre de Greg Taylor sale y se le cuestiona a Enrique Bonilla que era el presidente de la Liga MX y Enrique Bonilla dice el señor Taylor comprobó que hace más de dos años no se dedica a la promoción de jugadores sin embargo el presidente de Querétaro uno de los directivos es Manuel Velarde Roberto y Manuel Velarde según la investigación de Amir es uno de los operadores de Greg Taylor entonces a grosso modo así es como funciona de esto se trata el cártel del gol insisto es una publicación que sale en el QuintanaRoe.mx y que es un reportaje con documentos que pueden leer ahí con correos electrónicos con facturas con pins de BlackBerry de comunicación entre Greg Taylor Fernando Babón Gustavo Matosas una serie de personajes importantes en donde por supuesto destacan jugadores como Geoffrey Guerrón como el mismo Mauro Bocelli y esto hablamos de que es una actividad que presuntamente Roberto llevaría muchos años haciéndose en el fútbol mexicano y que de alguna manera compite con el otro grupo que lidera Carlos Hurtado Carlos Hurtado históricamente ligado al equipo de Cruz Azul y que sabemos todo lo que se ha especulado en torno a la cooperativa Cruz Azul y en torno a como Guillermo Álvarez Cuevas habría también inflado jugadores y utilizado el equipo para usar para digamos distribuir dinero de la cooperativa también Roberto porque todo esto insisto es una presunción es un reportaje y simplemente para coronar antes de que de que vengan tus preguntas de que lo platiquemos Sergio Verdirame otro jugador del equipo de rayados y además ahora comentarista en una estación de radio allá en la Sultana del Norte en RG La Deportiva confirma la versión de Amir porque además agrega que habría una relación personal entre la exmujer de Fernando Pavón y Amir y así Amir se habría allegado estos documentos Amir dijo que no que esto no es verdad pero bueno ahí están las distintas relaciones la de Amir que publica la de Sergio Verdirame que dice que hay una relación amorosa con la otrora mujer de Fernando Pavón el desmarque de Miguel Herrera en donde dice que esto no ocurre la confirmación de Sergio Bueno y bueno pues al final de cuentas Roberto la gente tendrá el mejor criterio esto es a grosso modo cómo funciona el cártel del gol y a qué se refería nuestro radioescucha cuando nos preguntaba no sé si tengas dudas si quieres comentar y vamos desmenuzando Roberto me parece que Paco yo diría en términos que todos lo podríamos entender este sería más bien como un cártel de moches no es decir este y creo que eso lo tendríamos más claro o sea de lo que se trata es gente que se dedica a representar a futbolistas este una forma mucho más lúdica para entenderla yo sugeriría que los que no han visto la película Rudo y Cur si la vean porque ahí van a entender perfectamente cómo se maneja esto de los representantes y la relación de los representantes de fútbol con los entrenadores y cómo se reparten dinero etcétera para que los contraten para que los alineen no es cierto de eso trata la película si si no dos jugadores de fútbol este Gael García y Diego Luna no de un Rudo y el Cur es correcto esa es la trama de la película o sea la trama de la película la corrupción en el fútbol este y y bueno pues esta historia yo me la sabía con otros nombres Paco con el de Guillermo Lara con el de Carlos Hurtado y con un tercero en discordia por ahí que se llama José Manuel Sanz hoy funcionario en el gobierno de Morelos que también fue representante de Cuauhtémoc Blanco y otros futbolistas y de Hugo de Hugo Sánchez verdad si por supuesto si por supuesto entonces pues este yo por ahí me sabía la historia de muchos años atrás de estas cosas que se decían es que los los promotores son los que recuerdo a recuerdo a Carlos Hermosillo por ejemplo en una crisis de Cruz Azul decir el día que la Federación Mexicana de Fútbol realmente se quiera poner orden y transparentar las cosas y hacer las cosas bien van a tener que poner en orden a los promotores en ese momento y después se convirtió en el promotor ¿no es cierto? sí, sí, sí ¿no? sí, claro entonces o sea es lo que yo recuerdo ¿no? decir hablando él un crítico de decir es que los promotores son un son gente indeseable son corruptos este corrompen el deporte etcétera y después él se convirtió en promotor en promotor de futbolistas es decir es que es algo así como el representante del futbolista ante el equipo este son los que van y llevan los contratos y ganan mucho dinero por cierto Paco entiendo así es el el escenario ¿cierto? sí, por supuesto y que en términos jurídicos Roberto esta figura no debería generar mayor problema ¿sabes? es decir tendría que ser de forma transparente como estamos en Latinoamérica y como estamos en México pues esto no es tan transparente entonces no hay una libre competencia y el porcentaje que se llevaría el promotor Roberto amigos no es solamente ese 15% sino que presuntamente se lleva el 15% pero como tiene esta gente diversos personajes en la dirección técnica como jugadores en la promotoría como directivos entonces es una red Roberto de moches que da un dineral sí completamente de acuerdo y es una pena porque está reflejado en el nivel futbolístico ¿no? sobre el Cruz Azul y con eso cerraría Paco entiendo pesan este tipo de ¿cómo podremos? de sospechas dejémoslo así ¿no? este sospechosismo sobre cómo ha influenciado o cómo han influenciado los promotores y los dueños de los de los equipos para amañar resultados y partidos y ganan más perdiendo ¿no? que es el caso del Cruz Azul según entiendo es lo que se ha explicado operaba el señor Ruttado y el señor Billy Álvarez pero en fin por aquellos temas del seguro ¿no? los seguros Paco que tú comentaste aquí compraban seguros en caso de perder y perdían para cobrar el seguro ¿no? sí en reportajes de proceso de la jornada de la universal es decir no lo inventamos nosotros está documentado como está documentada la presencia de Greg Taylor quien ya en algún momento se sentó con José Ramón Fernández y que también por supuesto Roberto se desmarcó es decir es un personaje que está alrededor del fútbol que él dice que no tiene nada que ver pero que por lo pronto Roberto es accionista del equipo de Querétaro sí por supuesto no recuerdo si lo vi que me parece más bien que lo vi este o si o si lo leí o ambas cosas no tengo claro si lo leí en el libro este Dios es Redondo de Juan Villoro algo relacionado justamente a esta idea ¿no? que tenemos los aficionados que elevamos un equipo que lloramos cuando pierden o nos alegramos cuando ganan o nos decepcionamos cuando no califican y lo vivimos intensamente y los jugadores algunos les es completamente ajeno pierden un partido pudieron haber perdido el gran partido para la afición y te los encuentras en un restaurante cenando y tomándose unas cervezas tranquilos porque saben que ellos tienen lo más importante para ellos es su trabajo y su dinero en la bolsa y se acabó ¿no? para algunos no estoy diciendo que todos en fin pero pues es un tema este polémico Paco ojalá que ahora que ya se acabó la corrupción en México este se lleguen a esos terrenos también sería muy positivo ¿no? no bueno pues ahí está Miquel Arriola ¿no? porque por eso por eso guillotinaron a Enrique Bonilla porque no les había gustado la desaparición de del del ascenso o descenso para algunos porque no se habían logrado algunos objetivos y entonces trajeron a a Miquel Arriola porque como decía también era Gabriel García Márquez en nuestro pueblo no hay ladrones ¿o cómo va? algo así ¿no? en fin Paco muchas gracias por este tiempo extra para aclarar y esbozar este asunto del cártel del gol que yo diría este asunto de la práctica de Moches dolorosa penosa al interior aunque lo nieguen lo van a negar siempre jugadores técnicos como lo niegan los políticos ¿no? este no ¿cómo crees que yo? no no por favor en fin maromas futbolísticas Roberto maromas futbolísticas así ni más ni menos Paco muchas gracias buena semana fuerte abrazo saludos hasta Querétaro está haciendo calorcito ¿no? ¿cómo anda? un montón de calor Roberto un montón de calor de verdad que no parece que estemos en invierno y bueno para la gente que quiera adentrarse más bueno pues ahí está ahí está el link ya amablemente lo compartimos con Alan para que formen su propio criterio y al final de cuentas se queden con la versión que cada quien prefiera muy bien Paco abrazo muchas gracias muy buena tarde hasta la próxima Roberto muchas gracias Paco Chimal bueno pues allá nos dio un amplio panorama sobre este asunto del cártel del gol y estas truculentas historias al interior del fútbol mexicano Música 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 Gracias por ver el video.